feliz y bendecido día martes como todos los días le damos gracias al señor en este nuevo amanecer y gracias a cada uno lo que convergen en esta plataforma digital de whatsapp recordándole siempre que dependiendo el nivel de esfuerzo que hacemos así es el nivel de resultado en el día de hoy está previsto en república dominicana de que estará siendo impactada por un huracán por lo que nosotros le llamamos nos unimos al llamado que hace las autoridades catarenses trate de tener la precaución de vida trate de no salir de su casa a la hora que usted entienda si por donde usted vive está siendo azotada con agua trate de mantenerse y de cuidarse si quiere esperado se le quiere un abrazo bendiciones buenos días despierta como estoy ahora hace uno minuto quizá ni media hora me estaban presentando otro huracán que viene detrás de este por favor oremos porque la cosa viene fuerte buenos días familia rosario buenos días buenos días señor reyes que tiene buenos audios buenos días recreo rd money back estamos trabajando verdad yo espero que cuando la querella arranque que ustedes no apoyen con la rifa cuando arranque la querella que usted vea la evidencia le hago un llamado este audio escúchalo bien para que no pregunte 40 veces todo el que no se ha querellado tiene la pedrín para que usted se querelle tiene la pedrín y él va a decir que le mande las cédulas del abuelado que usted pueda ir y firmar esa querella del puerto no puede ir si usted quiere no vamos a nunca más por así todo quiere no va más por ahí porque el abogado lo que representa como hace mucho que están allá afuera pero tiene que firmar la que está con su mano todos los acuerdos ya señora importante que sean 300 creyentes e importante es una buena presión no hay mucho hay un desalgo con ese golpe que la vienda etafa la familia no entiende eso y cree que se acabó todo no necesita tenemos lo que hayan delitos pero queremos yo quiero que sean 300 para arriba y donde donde está los 40 mil ocho metros y yo cuánto dónde están tú no va a ellos me da ese año 30 fulano hay que 30 que pero está jugando por allá como cabra así es que todos los primos que no sé que no se hallado llámese a pedrín porque si ganamos la demanda usted va a cobrar algo si la demanda va porque va por por daños y perjuicios pero la herencia también hay que traerla no quiero una demanda porque no se confunde la gente empiezan a preguntar que se quiere que se trata de demanda casi de estafa no vamos a tocar ese tema de demanda ahora pero siempre tienen que analizar internizar así es que todos somos muchos señores somos demasiada gente que aquí entonces encantado salga de la pobreza de que hay que que quiero sangre a que quiero que me van a operar que me van a sacar esto que un diente se me dañó la estufa se me cayó la casita que de ella sí que de ellos creo que estamos estamos muy contentos para el mundo así que no va a ser más llamado ya no haré más llamado el que no sé que me dio en dos o tres años un año lo que sea que no me encanta que quejase aquí hay mucha gente quejanos de santiago que yo conozco también que están muriendo de la agonía de la depresión pero bueno porque hay que comenzar a ser de la guerra ese maldito ladrón del diablo de puerto real y agarrarle todo maldito nieto y hijo y meterlo en una cueva por ahí hasta que no busquen hasta que no le eche para trato sabana y ganarlo por lo grano y castigar los viejos del diablo y nadie está mentando banco en república dominicana se está hablando de banco aquí en eeuu ahí es que se está hablando porque aquí en eeuu pero eso se sabe porque ya lo que había eran como cosas cooperativas y de esto y después en el tiempo lo fue lo fueron modernizando y lo llevaron a banco porque así mismo era aquí en eeuu también entonces todo eso delincuente mira un grupo que estaba extorsionando viejito en santiago tenían una alta una oficina aquí en nueva york y esa gente tanto preso pues tú sabes los millones que le sacó la central de derecho los millones que le sacó la central de derecho a la familia por vía de dan y núñez estando aquí en nueva york que era la voz de la central de derecho pues eso es lo que yo quiero que le dije que 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 esta familia que piense de una vez y por todas que nosotros donde tenía los carritos aquello el que no sabe de carro el carrito que más valía de los que él tenía allí no llegaba no llegaba a 10 mil pesos quizás 6 o 7 mil pesos porque era un carrito viejo convertible que tenía allí que eso no vale nada principalmente pues vale en dominicana pero aquí mismo eso no vale nada porque después que una gente rica ya compra un carrito caro y lo usó eso esto tú lo ves por ahí que te lo dan por lo que sean porque otros otros ricos no lo va a comprar tú sabes entonces por eso era que la familia tenía que agarrar y uno llevarlo a la corte aquí como asociación de malhechores porque todo el dinero que la familia perdió allá era porque porque oían la voz de dan y núñez que a nivel de eeuu es que todo el mundo perdió muchísimo dinero yo mismo perdí muchísimo dinero entonces porque estos charlatanes de nelson modetto mercedes vargas y todos estos otros bandidos lo mismo puertorrealistas esto porque no se encargan ellos no porque como dan y núñez era de lo de ellos y hay muchísimo de ellos que cobraron su dinero y tan rico bajo perfil por ahí no esa gente dan y núñez no se puede tocar lo que hay que dejar y esta mierda que se joda el día que aparezcan dos o tres familias decidido que me llamen para que le haguemos un lío a ver si es verdad que van a hablar o no van a hablar precisamente reyes yo me hice la pregunta porque todo aquí pensamos sin hablar por los chats yo me hice la pregunta cómo es que ya fuera con todo los rosarios me llegó la pregunta hace años y yo busqué en google cuando se fundó el primer banco aquí aquí no había banco en el mail 860 no había banco entiendes por eso que tiene sentido que había dinero ya fuera de nosotros tú dice la familia tiene que llevar a la corte pero tú eres familia también hay dos mujeres ya fuera que son capaces de meterlo preso pero le falta un líder que llegue allá y la guía dos mujeres que se sirva para allá pero después son todos muertos ustedes son todos muertos a nada que usted va a formar a los cuartos ustedes están allá ustedes están allá y no hicieron nada y dan el niño enterando va de por todos lados y ustedes ya hay que que no que ya son unos muertos dan el niño dice lo que le dio la gana ya con coco y aquí también por un audio de un día privado muy buenos días familia rosario hoy siendo día 2 del mes de julio 2024 su primo tomaron paro muchas bendiciones familia quiero hacerle un llamado en este día a toda la familia vamos a apoyar esta alternativa que tiene primo agustín el primo pedrín roque y luciano vamos apoyar esa nueva creya que se va a aperturar donde todo lo que tuvieron involucrado en este paquete de este robo que han hecho esta familia caigan ustedes verán familia cómo vamos a descubrir la verdad y todo salga a la luz cuando lo desmontamos todos tenemos que meter por lo menos 1500 o 2000 querellas a ese re de malhechores que no han querido decir la verdad consejo de familia hilario amparo miguel o miguelina la central derecho completa las personas de españa maria luís martín maría hidalgo camión la antigua mónica bernal wendy zapata rafael consejo revuelto toda esa gente señores tenemos que meterlo en el paquete esa gente tan involucrado y hoy están callados y nadie saca la cara por esta familia porque el dinero se lo están comiendo se lo están repartiendo y disfrutándolo mientras tanto la familia está jalando aire por los grupos y peleados entre sí familia vamos todos a unirnos en este nuevo caso para que esto podemos darle un giro familia vamos todos apoyar esta nueva creya todo lo vamos creyendo vamos a hacer lo que hay que hacer y si hay que cooperar cooperar familia le hago ese llamado también les quiero decir la familia que hay que ver como ese audio de diseño murray está diciendo muchas cosas claras por cual por torreano le ha hablado la familia el que no ha hablado por alguna razón tienen de lo que dice murray porque no se ha expresado en la fiscalía de ningún lado de decir la verdad así como nos diamos familia bendiciones seguimos adelante y vamos todos para esta nueva creya hay que meterlo todo perro gato y ratón bendiciones familia pero si ese señor está denunciando a nelson desde que empezaron pues sumétero porque tú está allá como habla de dani núñez tampoco lo somete a dani núñez ni somete a nelson y a nada haga un expediente ve a un sitio y prepararle algo y entonces ahí tú deja de hablar porque tú no más habla que dani núñez que a éste que yo vengo hablando desde tanto y desde esto pero vete a una corte ya no es un matimiento aunque muy bueno hablar nada más de afuera y por un chat buenos días buenos días grupo familia como están todos y todas para exhortarles que en vez de estar huyendo todos estos lengueteros y todos estos chismes estas cosas que yo oigo que no vale la pena ni contestar yo le pido que se abastecan de agua lo que viven cerca de ríos arroyos y cañadas que se protejan va a haber mucha agua en el país entero uno no sabe cómo viene esto si viven cerca de un arroyo y viven cerca de la zona vulnerable traten de irse para un familiar pongan los ajuares en un sitio que estén seguros buenos días buenos días familia rosarios como están todos pero que es todo ten bien y estén todos en salud le hablo a su primo nación este día 2 hoy martes familia nosotros quizá nosotros no hemos logrado lo que nosotros queremos lograr porque directamente nosotros nos hemos estado desunidos no hemos estado unidos como nosotros tenemos que estar los primeros que cuando tiene que entrar la unión primero es por los coordinadores porque los coordinadores hacemos yo estaba pensando decirle ver para ver cómo se hace una asamblea de coordinador de la mapa para ver cómo nos ponemos de acuerdo para ver cómo nos unimos con todos los coordinadores todo el coordinador nos unimos todo para entonces hablar varios temas que que puede llegar que se puede llegar a resolver el problema de la familia pero tenemos que unirnos todo con todos los coordinadores primeros con todos los coordinadores primero porque si nos unimos con todos los coordinadores o vamos a hacer otra vez de nuevo la masa que nosotros hacíamos porque a través de los coordinadores se puede reunir a reunir a reunir a los coordinados entonces que es lo que hace falta ahora mismo una unión hace falta unión unión porque si nosotros no lo mismo así como yo lo estoy diciendo lamentablemente nosotros no vamos a llegar a ningún lado a la única forma de esto salía flota y salía camino es que no venimos con todos los coordinadores con todos los coordinadores esa es la única forma así que con positivo yo tengo una especie como de ath que todos esos bancos están en cadena conmigo como el abogado que aperturó la ley de cosas de suiza y la ley en españa desde el envío obligatorio de los bienes de los que estaban aquí que eran que eran losarios bienes muebles e inmuebles y hasta la nacionalidad en el 1910 en el 2017 uno y en el 2016 el otro los bancos se abrieron en otro programa doctor entonces espérate aquí no sabemos aquí no sabemos la cantidad de bienes que vienen al país porque las familias son locos no estoy explicando de dónde viene la cantidad de bienes que vienen y por qué vienen a nombre mío que han llegado y que por qué vienen a nombre de la central del derecho se van a despachar con su abogado se van a hacer una rueda de prensa en la primicia debe ser aquí y yo creo que hoy estamos cerquita yo no yo no yo no he sido la persona importante ni el más sabio ni el más ni el más hábil no yo fui que la persona que por por cosas de argentino me arriesgué ahí fuera cuando nadie era la primera hora en el final hay depósito es que tiene que haber dinero de los rosarios aquí porque es que medio país de los rosarios la misma barrio con toda esa cosa aparte de todo eso aquí hay a mí que nadie me diga que no hay dinero doctor pero cuando es la primicia que le vamos a dar a toda esa gente que están esperando para colocar la rueda de prensa definitiva que no es normal no cuando te salen no hay dinero decía por aquí no mire doctor vamos a despedir ya que viene el dueño de este canal a este mire los rosarios atención hay que se encuentran oiga 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 señores oiga bien oiga bien señores señores recoja ganaron los rosarios que no vamos buenos días buenos días por aquí el peña sánchez toronto canada hoy martes 2 de julio de dos mil veinticuatro si un saludo para todos por ahí espero que todos estén bien todos pueden escuchar esta nota y este audio que mandé arriba tenga mucho cuidado todo por favor no se dejen poner esa marca a la bestia de que para que le vaya bien para cobrar un buen sueldo y para poder sobrevivir no se la dejen poner preferir ver mejor la muerte antes de ponerse la marca a la bestia porque así dice el señor el eterno no entrarán a su reino todo lo que se pongan esa marca a la bestia que son los tres seis son las marcas de satanás satanás marcando su pueblo el pueblo del eterno están sellados el sello invisible pero él sabe cuáles son los que están sellados los que le siguen a él en espíritu y en verdad que guardan sus leyes mandan tus preceptos y son obedientes y están en contra de todas estas agendas que han salido agendas 2030 illuminati y apoyadores de del aborto y de de ya te sabe de orgullo ya te sabes de que si que todas esas cosas son demoníacas mucho cuidado conseguir la ley de satanás y de los hombres le estamos ofreciendo primo como está usted buenos días para allá buena tarde para acá mire primo pero yo lo que le quiero decir a usted que como si yo que que es que Nelson y Modesto tienen que tomar de su mente porque como va a ser que si Puerto Real supuestamente supuestamente que no es verdad vino y buscó la la herencia por aquí dijo él vino a buscarla por aquí vino a buscarla por Suiza fue a otra isla por ahí que no me acuerdo vino España nunca se inventó a Estados Unidos y de repente ahora la herencia según eh 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 Nelson y Modesto eh está en Nueva York explíquenme eso porque es que yo no entiendo esta vaina yo ponde quiera que me lo quieren meter no me cabe porque es que yo no entiendo y los estúpidos creen que sí que es verdad y que sí que es verdad eh que es lo que usted dice que Dani Núñez se retiró no Dani Núñez ahora mismo porque nosotros sabemos la cantidad de dinero que él tenía en los carritos que tenía allí arreglando carritos de subasta porque allí no eso no era dile de carro de carro nuevo porque yo estaba en la misma calle que que hay una prima de nosotros que y yo siempre iba allí al lado de Dani Núñez y sabe todos los carritos que él tenía allí y ahora dice él que tiene un patrimonio de 5 millones de pesos que ha puesto como dos pais de dilema que ese dinero de la familia lo que Puerto Real le dio y así es una partida de estúpidos que 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 hacen así quieren tirarle la toalla a Dani Núñez no eso no es así Dani Núñez hay que ponerlo no te apures yo voy a conseguir ni que sean 5 o 6 para nosotros demandarlo y buscarnos el dinero que nosotros hemos gastado el que quiera que me siga y el que no el que no que 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 peleen lo de ellos por otra parte no te apures 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 Gracias.